Bienvenidos a un nuevo video tutorial, hoy vamos a revisar la versión número 5 de Bootstrap. Tiene muchas cositas interesantes que me gustaría compartirles en este video tutorial. Vamos a revisar en realidad las diferencias entre Bootstrap 4 y Bootstrap número 5. Desde ya a darle las gracias a un suscriptor que dejó en los comentarios que esta versión ya estaba disponible para jugar. Él estuvo ahí pendiente al blog y nos avisó de inmediato que ya estaba lanzada, lanzada la versión número 5. La primera diferencia, la primera diferencia es el logotipo. Miren qué bonito, puede que cambie, sí. ¿Por qué les digo que puede que cambie? Porque estamos en una versión alfa y las versiones alfa siempre tienen grandes cambios. Por lo tanto, regla número 1, no utilizar esta versión en producción porque pueden tener problemas. Problemas de compatibilidad, problemas de que no le funcionen algunos componentes, etc. Mucho cuidado solamente para jugar cuando ya esté la versión estable, si la pueden mandar a producción. ¿Cuánto tiempo más o menos vamos a esperar a que esto esté estable? Incierto. Bootstrap 4, cuando lanzó la versión alfa, se demoró bastante en tener una versión estable. Yo creo que en un año, quizás más, vamos a tener esa versión estable. Pero no se asusten, no se asusten porque la versión 4 sigue aún vigente, va a seguir vigente y es muy importante de que la estudien. Porque no tenemos grandes diferencias en esta versión 5. Exacto, no tenemos grandes diferencias. Sí vamos a ver una grande, pero, pero, si ustedes ya saben Bootstrap 4, pum, van a saber sumamente rápido Bootstrap 5. ¿Qué más les tenía que decir en esta introducción? Bueno, ahí lo vamos a ir repasando. Tenemos el logotipo entonces, ha cambiado, perfecto. También tenemos una página diferente porque estamos en una versión alfa y vamos a compararlo con la versión 4 estable. Si tú no sabes nada de Bootstrap, nada de nada, ya sabes que en la descripción de este video tenemos un cursito premium ahí en Udemy para que lo puedas chequear. También puedes apoyar el video dándole un like y suscribirte a este hermoso canal. Bueno, comencemos, comencemos. Si ustedes le dan a Get Started, van a ver que tenemos ya una diferencia en la documentación. Tanto en cómo está estructurada hasta su diseño. Si revisamos la documentación de Bootstrap 4, fíjense que aquí ya esto ya se ve un poquito más antiguo y esto ya se ve un poquito más moderno. Lo otro importante, lo otro importante es que aquí tenemos el Starter Template y ustedes siempre ocupen este Starter Template si van a jugar con la versión 5. ¿Por qué les digo? Porque acá se está llamando al CDN de la versión 5.0.0-alpha1. Pero puede que cuando ustedes estén viendo este video ya esté la versión 5.0.1, lo cual quiere decir que corrigieron o agregaron algunas mejoras. Lo mismo pasa con los JavaScript. Y aquí viene la gran diferencia. Si ustedes ven este Starter Template y lo comparan con el de Bootstrap 4, van a ver una gran diferencia. ¿Y cuál creen que es? A ver si alguno la descubrió. Ahí está, ahí está. Exacto, no tenemos jQuery en la versión número 5. Pobre de los desarrolladores de Bootstrap que han tenido una pega increíble para sacar jQuery. No desprecian a jQuery porque jQuery ha sido el padre, el padre de los frameworks y librerías de JavaScript. Gracias a él han nacido Angular, React, Vue, etc. Porque jQuery fue pionero, hizo que JavaScript tuviera superpoderes. Y es lo que nosotros ahora estamos manejando. Así que un aplauso, un aplauso a jQuery. Pero lamentablemente en la versión 5 nos tenemos que despedir de él. De todas formas, leí en el blog que también se podía seguir ocupando jQuery. Así que si quieren ocuparlo, también se puede hacer en esta versión número 5. No se asusten, también tenemos por aquí el layout. Bueno, tenemos cositas de SAS que vamos a tener que detallar, detallar, porque eso sí que es un gran mundillo. Por ahora nos vamos a saltar ese mundillo de SAS. Nos vamos a ir a la grid, que es la única diferencia con Bootstrap 4, la cual se la voy a mostrar ahora. Si ustedes bajan, van a ver que tenemos otro punto de quiebre, que es el XXL. Miren, esto es la única diferencia con Bootstrap 4. Si ustedes se van a layout, nos vamos a la grid, van a ver que efectivamente no tenemos el XXL. Pero las clases siguen siendo las mismas, fíjense, siguen siendo las mismas. Muy importante porque si ustedes ya saben Bootstrap 4 o quieren aprender Bootstrap 4, que es lo recomendable, van a tener una base increíble porque esto de la grid, nosotros lo ocupamos en todos los momentos posibles para maquetar nuestro sitio web. Ah, y aquí tenía una página de Popper. Popper, por si acaso, también está utilizado en esta versión 5, que hace estas cosillas. Básicamente esos son componentes que ayudan a que Bootstrap también tenga ahí muchas habilidades. Lo tenía pendiente porque también está en este Starter Template. ¿Dónde está? Introducción. Bajamos, versión 5, por aquí tenemos Popper. Tan, tan. Entonces tenemos Bootstrap 5 con los CSS y tenemos su JavaScript. En resumidas cuentas, la diferencia de la grid es que tenemos ahora el XXL. Nada más, nada más. Sigue siendo todo igual. Ahora, ¿puede que esto cambie a futuro? Sí, porque estamos en una versión alfa, alfa. Mucho cuidado porque cuando pasa beta o cuando sea estable van a haber algunas cosillas nuevas. Como no tenemos jQuery, vamos a ver algunas diferencias muy importantes que quizás, que quizás va a complicar un poquito más el desarrollo. Pero al no tener jQuery va a hacer que Bootstrap sea mucho más rápido. Va a cargar así, pam, a la velocidad de la luz. Lo otro, en la documentación tenemos, por ahora, por ahora porque puede que esto cambie, este, separado en la grid y las columnas. Esto, esto estaba todo junto y revuelto en la grid, en la actual documentación de Bootstrap 4. Fíjense, aquí tenemos todo, tenemos todo, 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 todo lo relacionado a la grid. Pero ahora, un poquito más ordenado y ya tenemos las columnas separadas. Esto básicamente es trabajar con Flexbox. Les recomiendo que echen un vistazo porque es sumamente interesante. Sigue siendo prácticamente la misma documentación, solamente que un poquito más separada. También los booters están separados. Los booters, a mí no me gustan mucho, son básicamente para colocar un padding a cada una de nuestras columnas. Pero yo prefiero colocarle un padding interno a cada una de las columnas. Así, así de fácil, con un px-3, por ejemplo. Y es mucho más sencillo de estar utilizando este gx. Que no hace mucha la diferencia. Bueno, sí, quizás si es que tenemos algún fondo. Pero, pero, ya les digo, ustedes quizás ahí me dejan en los comentarios si es que le ven otra gracia a los booters. La diferencia es que por aquí dice G. Y en Bootstrap 4, si no me equivoco, solo utilizamos no booters. Que en alguna parte debería aparecer. Bueno, se me perdió. Por eso separaron ahora lo que son los booters. ¿Qué más? ¿Qué más me di cuenta? Que aquí en el content tenemos lo que es la tipografía. Y se agregó esta cosa de acá. Esto, el display 5 y el display 6. Ahora, me tinca, me tinca que estos dos displays sí los van a agregar a la versión 4. Porque no creo que sea mucha la diferencia. Si nos vamos a content, nos vamos a tipografía. Ahora, bajamos, fíjense que por aquí tenemos los display y solo tenemos hasta el display 4. Y aquí ya se agregó el 5 y el 6. Si ustedes, ojo, ven este video y encuentran más diferencia, por favor déjenla en los comentarios. Sería muy importante porque así podemos seguir hablando más de Bootstrap 5. ¿Qué más? ¿Qué más? Separaron lo que son los forms. Ahora los forms tienen ahí su pestañita. ¿Por qué? Porque en realidad los forms también lo ocupamos harto en Bootstrap 4. En los componentes yo no vi ningún componente nuevo. Puede que a futuro aparezca algún componente nuevo. La gracia, la única gracia, es que ahora, si ustedes bajan, no está jQuery involucrado. Fíjense, para hacer las configuraciones no está jQuery. Si ustedes se van a la versión 4, a los componentes, nos vamos a las alertas. Bajamos, por aquí se está ocupando jQuery. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tenemos este signo peso. Este signo peso es de jQuery. Y si ustedes no saben nada de jQuery, no se preocupen porque acá arribita debería aparecer una tarjetita con un curso de jQuery desarrollado por BlueWeb. Así que por ahí arribita, jQuery. Bueno, miren lo fácil que es capturar algo con jQuery. Ustedes solamente colocan este signo peso. En este caso se está capturando la clase y se está llamando una función. Y aquí, aquí tenemos que hacer un document query selector al y bueno, se está instanciando Bootstrap. Esto es un poquito más complicado de ver. Quizás voy a hacer videos explicando cómo utilizar esta versión de Bootstrap con JavaScript. Está un poquito más ordenado lo que es el carrusel. En realidad no ordenado, sino que lo pueden visualizar mejor. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es capturar el carrusel, que en este caso se está capturando a través de un ID. Cuando ustedes tengan Query selector y empiece con el hashtag, significa que estamos capturando un ID. En este caso, mi carrusel. ¿Dónde está esa ID? Si ustedes se fijan, en todos los códigos del carrusel tenemos un ID por aquí. De todas formas, ustedes igual lo pueden agregar. Y dice carrusel Example Interval. Esa ID, esa ID se ocupa también, fíjense, por acá para hacer estos botoncitos, para que funcionen estos botones. Pero además, ese, esa ID es el que ustedes deberían estar capturando aquí con el Query Selector. Mi carrusel debería ser esta cosa de acá, esta ID de aquí. ¿Ok? Con eso, con eso ustedes capturan todo el carrusel dentro de esta variable, que a mi parecer debería ser una constante. No sé por qué siguen utilizando var. También me lo pueden dejar ahí en los comentarios, porque me enoja, me enoja cuando veo un var. Uf, uf. Deberíamos utilizar constante. Entonces, tenemos esta variable que dice mi carrusel, y por aquí se está capturando. Y luego se hace una nueva instancia de bootstrap, y se pasa, se pasa mi carrusel. Que en este caso es todo el carrusel captado, captado a través de este ID. Y más abajito, más abajito, fíjense que aparte de pasarle el carrusel o el ID, pasan también sus propiedades o opciones a través de un objeto. Como les repito, quizás esto lo voy a tener que llevar a un video, para mostrarles básicamente cómo se hacen las configuraciones. Ahí se está cambiando el interval, que si no me equivoco, es para aumentarle el tiempo entre cada uno de los slides. O sea, se demoraría en este caso dos segundos en pasar el slide. Esta cosa de acá, interval, dos mil miles segundos, deben ser. Y el grab, básicamente, ¿para qué es el grab? Es para que, ah, perfecto, para que se haga un ciclo infinito. O sea que, si llega al tercer slide, que en este caso solo tenemos tres, vuelve de nuevo al principio. Si ustedes lo colocan en falso, como está acá, donde está la documentación, se va a detener en el tercer slide y no va a volver. Entonces, básicamente eso, ya no estamos utilizando jQuery. Si ustedes lo comparan donde se me fue el carrusel, con esta nueva versión, ¿dónde estás? Tenemos que capturarlo a través de jQuery, que es mucho más sencillo. En realidad son menos líneas de código. Y aquí se está colocando su propiedad, que en este caso es el interval. Fíjense, esto a comparación de esto. Es un poquito más largo, pero, pero sé que va a tener sus beneficios a futuro, porque va a ser mucho más rápido Bootstrap, ¿ok? Y también quizás le vamos a poder agregar muchas más cosillas y no vamos a estar dependiendo de jQuery. Repito, el gran jQuery que en estos momentos va a empezar a descansar en paz. Bueno, bueno, bueno. Eso es, básicamente no encontré muchas más grandes diferencias. Este tema de los componentes, obviamente sí tiene una diferencia porque estamos trabajando con jQuery. Pero no se asusten, por ejemplo, las car no necesitan JavaScript. Si ustedes bajan, no tienen opciones de JavaScript con las car. Los botones tampoco, los budgets. O sea, tenemos muchas cosillas, muchas cosillas que no manejan JavaScript. O sea, internamente en Bootstrap sí están manejados, pero nosotros no tenemos que configurarlos. Son sumamente pocas las cosas que nosotros tocamos con JavaScript, ¿ok? Esa es la gracia de la versión 5. Tenemos nueva documentación, tenemos un nuevo logo, tenemos nueva estructura para seguir jugando. Y lo más importante, adiós a jQuery, pero ustedes pueden seguir utilizando. Hay un mundillo aquí en este tema de SAS que voy a tener que estudiar y tratar de subirles a ustedes un video porque también se está manejando con variables CSS, lo cual debería ser mucho más sencillo de trabajar con SAS. ¿Qué les parece esta nueva versión? Repito, por favor, por favor, no la ocupen en producción porque esto va a cambiar. Siempre fijarse aquí en la introducción al Starter Template en los CDNs porque, porque aquí van a ir cambiando. Ojalá tengamos la versión 5 lo más rápido posible, pero no le doy a menos de un año. Hagan su apuesta ahí en los comentarios cuando va a estar esta versión estable y lista para comenzar a jugar. Un abrazo, muchas gracias por todo el apoyo. El video anterior que subí al canal tuvo muy buena recepción. Vamos a responder a esas inquietudes que ya dejaron. Y nada más, si quieren apoyar, si quieren aprender Bootstrap, recuerden que en la descripción del video tenemos cursitos en Udemy. Y no se olviden que tenemos muchos, pero muchos cursitos gratuitos también en este canal solamente revisando o suscribiéndose a este hermoso canalcillo. Así de simple, así de simple. Nos vemos en el siguiente videotutorial. Adiós.